por donde te vas? si, si no? si, weón ya llegamos aca estamos a hacer la competencia gente me pregunto a quien irá detrás de mi o delante de mi ahí vemos a un youtuber ahí vemos a un youtuber a que hora empiezas? 9 y 17 falta poco weón es uno de 17 weón achache dale 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 uy carajo weón 143 no? 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 buenas 130 yo si ya lo llamé si? ya lo llamé usted ya debe estar muy fuerte puedo pasar? si no? disculpenme 3 2 1 2 2 3 2 disculpe puedo? 2 2 2 3 2 3 3 3 4 si 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 estoy cansado por ser la primera la primera subida mi cuerpo no se activa todavía pero ya lo hará ya lo haré y no? sí si no llegamos con algo de 12 minutos de anticipación al primero pero al tercero y al cuarto vamos a llegar a la justa frega Vamos a ajustar. Que mierda, boludo. 5, 4, 3, 2, 1, sale 3, 2, 1, sale 3, 2, 1, sale 3, 2, 1, sale 4, 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 1, sale 5, 1, sale 5, 1, sale Estoy llegando a las justas al P3 O mejor dicho Voy a llegar a las justas Si que es cansado No, no, o sea abajo, cuando terminé quería empezar a empujar, trepar de una Pero estaba comprando agua, pagando a la tía A mí me dijo ya regresando, regresando Ah, ok, gracias, dije, chévere Porque no tenía señal Ah, bueno, solamente el mismo llénelo, por favor Sí, sí, sí Es suficiente, es suficiente ¿Sí? Una banderina, ya, gracias Sí, madre A la No, no, no Y ¡Suscríbete! 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 ¿Saben qué es lo bueno? Y me alegro de que sí pude subir 3 trepadas claro, pedaleando, ciertas partes empujando descansando un rato unos 30 segundos y seguir pedaleando si se puede, si se puede ahora espero llegar a mi última ronda a tiempo o con 5 minutos de anticipación y no como la tercera que llegué a la justa ya había empezado he partido y empecé apurado y de ahí supuestamente tuve un error en el descolgón que supuestamente ese de ahí ya no se iba a hacer pero cuando entro a la línea veo dos caminos no sabía cuál tomar y patiné y patiné y bueno pues no voy a hablar así que solamente nos veo arriba ya estamos llegando arriba y bueno bueno pues gente ya voy por mi última subida voy a llegar con 5 minutos de anticipación creo eso espero para alistarme y estar tranqui no pude grabar mucho porque estaba con el tiempo medido pero bueno voy a ver que se llega a ver no no si Anthony 5 4 3 2 1 4 4 5 5 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 12 12 14 15 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 16 16 15 16 17 19 17 22 15 16 17 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué fue! ¡Me caí en las puertas rápidas! ¡Ya! ¡Madre! ¡No, la mano ya no... ¡No pude hacer nada! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pala miércoles! Pero vio pego contra la pareja ¿Si? La cabeza es rápida ¡No me voy a pagar! Como te dije, yo en las curvas estaba fallando bastante Fue muy rápido No me sentía a querer ¡Suscríbete! ¡Ay caramba! ¡Qué cansancio! ¡Hay un huevo de gente! ¡Ahí está! ¡Dosher se sacó! ¿La primera vez que le daba por la línea después de la garganta por la izquierda? ¡Ya! La primera vez que le daba, porque no había puta, que puras piedras Siempre nos daba por dos, pero yo tenía casi pago pato ¿Si? Así estaba, taca, taca Me decían suelta, nomás, suelta Y me daba más rápido para donde parte de abajo ¿Qué? Si, 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 ahí esa parte Se lo comes tranquilo ¿Ya? Yo ya terminé Basura eres No sé, ya Estoy feliz ¿Has llegado? Solamente en el P3 llegué Un minuto, treinta segundos tarde ¿Qué fue con el pedal? El pedal La piedra era ¿Si? ¡Ah, claro! El pedal El pedal Tuvieron que vienes para ir y me arrasteo Y hicieron una inyección por sacarlo ¿Vos? ¿Me puedo decirles? ¿Vos? Manten las ambulancias Como a un saludo que quiera Aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, bro! ¡Ja, ja, ja! Ya trabajando Me estoy tapando yo. ¿Aquí espero? Sí. Ahí veo short de 100%. Sí, elegante. Yo me nombraría así cuando tenga plata. Una Dabum. Dabum, Dabum. ¿Melissa? ¡Vamos! 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 ¡No llegó! ¡Uy no! ¡La chela! ¡No! ¿Cómo vas a botar la chela? ¡No! ¡No! ¡Pelachola no se bota! ¿Cómo va a botar la chela? ¿Cómo va a botar? No se bota. La gente de arriba termina esa chela. ¡Vamos Anderson! ¿Por qué? ¡No! 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 Me huevé de nombre. Y... No era Anderson. Era... ¿Quién es Anderson? ¡Walter! Re Camino! Hay bastante gente. ¡No lo hace! y lo hace dime que te iba a hacer ¿cuánto está? a las 2 más o menos 1 y media vamos 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 ojo bueno yo sí estaba viéndolo sí yo estaría acá si puedes pararte ahí va a tomarte una foto vamos 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 te caíste te caíste si 101 110 110.5 110.5 como radio FM ¿de qué le robó? quedamos como espectador ¿que sí? ¿terminaste tú? yo me tomo recuerdo te he visto weón el salto del Cristo le diste por el costadito que maricón el salto del Cristo pues le diste por un costado la cadena se trancó estaba pedaleando después del salto de la curva hay una curva de salto ¿cierto? si caí chévere, pedaleo y nada ya ¿de quién se llama? te hagas picät 이미 sí entonces esa centric está rígida no es más que yo un carrocle nada ace ya vamos a ver mira ahí está walte se sacó Mayricoles lo sigo vivo y entero no como otros que vieron la clavícula las ¿esta parte de entrada? estimulante pues eso era pero antes antes ah yo quiero te tomas una foto y lo reposteas si? si como? te tomas una foto y lo reposteas etiquetas para así que normal que paso? paso por aca paso por aca no me he caido en aca ahorita en la confe no me caigo en la confe y aca pasa lo mismo se esta ganando no? vamos a ver ya manito me tomas fotos ya? me tomas fotos listo una dosis ya listo por donde te vas Walter? por donde te vas? por donde te vas? por donde te vas? te quiero saber cual es tu ruta no te vas a dar una jajaja 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 y aca acá y 10 barritas y agua y dan gratis pero a cambio de que? nada cogeslo ah ya ok ah ya ok ah ya ok vamos a ver ah ya ok ah ya ok uuuh 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 ¡Gracias! 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 ¡No grabé la caída! ¡Cuidado abajo! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! Correteo al mango weón ¡Correteo al mango! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya terminó todo! ¡Voy a ir por mi primer puesto! ¡Jajaja! Hubo uno que otro caídos Y nada A esperar Como Todavía no vienen a recogerme Me toca esperar A que vengan Y nada Vamos a ver quiénes ganan Recién lo vengo a Anderson Nunca lo he visto en todo el camino ¡Hola Anderson! Ahí estamos bien Ahora vamos a recogerlo Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah La School La Academy School La School La School es de MTB ¿Han conocido? Sí Vamos a ver si se consiguen Vamos a ver si se consiguen Oh lo conseguí No Disculpe Aquí estamos viendo que mi caucita Kevin está pudiente Kevin Ya 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 tengo la foto ¿Qué te dijo? Me da falta que esté en esa bici Me ha dicho ¿Qué te dijo? Mira el asiento que se compró ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está platudo! Me da falta que esté en esta bici Ah pero la bici Ah pero la bici Ah pero la bici La idea comenzó por el asiento Empezó Empezó Debe cambiar Transmisión 1x7 ¡Copyright! ¡Copyright! 30 segundos Tengo 30 segundos Esto está más empilado que el de otro patita Mira, mira Mira, mira Esta huevada Nos podemos soldar IKEA Y el canal de Anthony Lo sorteamos Mira con razón Mira, mira Qué estaba pasado Pobre culo Esta huevada La tenida es más chiquita Y el huevado Está fulgente Miren, miren Un asiento de 180 se ha comprado ¿En dónde? Mira en la bici que está Pobre asiento ¿Cuánto? ¿En cuánto? mira donde termina la bici de pros la new speed la transmisión transmisión 1x7 1x7 no sube eres payaso le he puesto de ore uno de 7 por eso no te va a subir N9 pobre asiento no 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 uff que rico que manu yo esta chora esta chora me la ha quitado se aprovecha Pedro se aprovecha estoy buscando el palomo donde esta ese palomo si si no no ha competido pero chupa como bueno bueno pues gente yo ya me retiro ya es demasiado tarde para mi no voy a llegar a la premiación ya no llego a la premiación me supongo estará dentro de media hora o 40 minutos y yo no puedo porque tengo que descansar porque tengo que chambear luego pero mañana ya me tomo mi verdadero descanso pero ahí pueden ver así es el ambiente hoy día ojalá que no haya peleas como la la vez pasada en el segundo round pero bueno si 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 ¡Suscríbete!